Andrea, no te cuelgues y poneme al aire a Claudio, que ya viene el micro. ¿Cómo le va, Claudito? ¿Cómo anda? Hola, don Edgardo, ¿cómo va? ¿Todo bien? Quiero, acá estoy, porque sé que se me pone ansioso el amigo y digo, pero será posible, Claudito. ¿Cómo anda eso, amigo? ¿Anda en exteriores, no? Bien, sí, justo ahora estoy en la calle, pero bueno, nada puede impedir el bloque andino. ¿Un biólogo en la calle se detiene en los maceteros a mirar las plantas, a ver los árboles? No. No siempre. ¿Es como las viejas que roban gajos de plantas? No. La casa de Claudio tiene plantas, tiene muchas plantas. En la casa de Claudio hay música, cañas por todos lados, plantas y libros. Ahí está el hombre con sus pasiones. Ayer me acordaba de tu hermano con esto del vuelo de aerolínea, de las vacunas. Digo, no, irá don Alejandro Chévar ahí. No, en esta vuelta no fue, no. En esta vuelta no fue, bueno. Lo iba a llamar para preguntarle qué tiene de especial un vuelo de estos, pero estaba viendo en ningún país. ¿Cómo? Pensé que era un chiste ayer, pero estaban relatando el despegue del avión. Ah, sí, sí, un poco, sí. Sí, un poco demasiado, un poco demasiado a mi gusto, pero bueno. Toma el manubrio el piloto, pone los motores en marcha, atención, se sientan las azafatas, se ponen el cinturón, vamos que podemos, despegue aerolínea, empieza a carretear el avión, 100, 110, 120, vamos el avión. ¿Qué le vamos a hacer? Así somos los argentinos, para bien y para mal. Sí, sí. Somos. Bueno, mientras al final vengan las vacunas. Ah, la que ven, viniendo de arriba agarramos un rayo. Bueno, Claudito, querido, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, hoy el último programa antes de la Navidad, porque me imagino que el miércoles que viene volvemos, ¿no es cierto? Claro, el miércoles que viene hacemos el último. Bien, el último del año. De este year. Bueno, hoy el taquirari, vamos a decir muy poquito sobre el taquirari. El taquirari es un ritmo, porque habíamos empezado con ritmos. Sí. Vimos el huayno, vimos la cueca, y entonces el taquirari. El taquirari es un ritmo como de la parte más tropical. Sí. Principalmente de Bolivia y Argentina. De la parte de Bolivia, de Santa Cruz de la Sierra, el Beni y el Pando, y en la parte tropical de Jujuy, o subtropical. Lo he visto bailar el taquirari. Sí. Tiene reminiscencias de cumbia o lambada, parece a veces como se baila, ¿no? Claro. A diferencia del carnavalito, por ahí, que es más... El carnavalito por ahí es más, como te dijera, más social, más... Grupal, sí. Grupal, grupal. En cambio, el taquirari se baila en pareja, ¿no? Exclusivamente de pareja y tomados de la mano, tal cual, ¿sí? Sí, es muy lindo. Con unos saltitos, es muy simpático. Es muy sensual la danza, me encanta. Sí. Y inclusive, se toca en muchas instrumentaciones, se toca con bongó, inclusive. O sea, una instrumentación bien como medio tropical, ¿no? Sí, influenciada, ¿no? Pero, bueno. Sí. No, lo que pasa es que el taquirari es un ritmo que habría surgido en el siglo... Pero, bueno, a fines del siglo XIX, es decir, no es un ritmo precolombino. Ajá. Claro. ¿Sabés qué se me ocurre ahora? También tendríamos que, en algún otro momento, hablar sobre los instrumentos de percusión en la música andina, ¿no? Claro, sí, cómo no. El bombo, bueno, puede ser el bongó, pero están las cajas también, esas cajas. Sí, las cajas, después hay bombos andinos, son unos como bombos, pero muy, muy grandes. Sí, que parecen los de la banda militar. Exacto, sí, 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 sí. La guancara. Bueno, hablá, dale, lo dejamos para un día, cómo no. Cómo no. Bueno, ¿qué tenemos primero, Claudito? Bueno, tenemos un taquirari que elegí como para dar una muestra de lo que es el ritmo y tocado por un charanguista, Freddy... ¡Ay, se me fue el apellido! Ya te digo. Freddy Camacho. Freddy Camacho. Exactamente. Freddy Camacho es un taquirari muy conocido, o Cochabamba. Y bueno, por Freddy Camacho, acompañado por guitarra. Tiene letra también. También tiene letra, pero acá va a ser solo instrumental. Instrumental, qué lindo. Bueno, lo escuchamos. Vamos. Dale. ¡Adiós! 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 ¡Qué bonita versión! y muy lindo o sea está muy bien muy respetado el ritmo porque a veces se hace muy rápido el taquirari y pasa como en todo el viste la chacarera se aceleran y todo el taquirari a veces y acá está tocado muy bien con la cadencia así más lentona no gusta y además muy limpito el charango como se escucha no me atrevería a decir y no quiere decir que no me equivoqué que tiene me parece 10 cuerdas metálicas ese charango no por el sonido tan metálico pues puede ser sí sí porque hay una diferencia entre el charango cuando se usa con cuerda de nylon y cuerda metálica por ahí tiene otra otra otro vamos a chusmear lo don chevar bueno y tenemos otro más para nosotros el último que lo comento un poco está interpretado por un gran folclorista joven de la nueva generación jugeño bruno arias y que es muy lindo es de taquirari es como que escapa un poco al común de los taquirari que son románticos así este es más como poético si cabe este la letra es de fortunato ramos que es un gran escritor poeta músico jugeño y la música es de mario álvarez quiroga es un argentino que es el autor por ejemplo de atahualpa la chacarera esa que canta soledad no hay nada don atahualpa bueno esa vos sabés que él decía que fue tal el boom de la chacarera que con los derechos que cobró se hizo una quinta que se llama donata en cordobas sí no no que tuvo una repercusión impresionante sí no sólo la sol y se llama jugeñito y escuchen primero y un breve recitado y escuchen la letra porque es un hermoso realmente homenaje nostálgico a jujui por parte de un jugeño claro exactamente claudito bueno querido que tenemos para la noche buena ya carne o el lechoncito no no lo veo usted en la tierra de sus ancestros que se festeja la navidad no 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 siempre en la tierra mis ancestros no y siempre nosotros de chico festejamos más el año nuevo la gran cena que para la mayoría de las familias que festejan navidad es navidad nosotros siempre le hicimos en el año nuevo en siria no bueno siria por un lado y por el lado materno más de entre riana pero del lado de los judíos de europa de europa central así que bueno pero igual el chalequito de la navidad le queda no igual me prendo yo me prendo y le hace regalo a los amigos y todas esas cosas bueno claudito un abrazo grande entonces no te digo feliz navidad espero llegar a año nuevo para decir bueno pero feliz navidad a vos y a toda la audiencia gracias claudio chau chau claudio chévar y cerramos con este jugeñito por bruno arias en este bloque andino dice la antigua leyenda que a jujui siempre se vuelve sin el cuenco de las manos agua del río se bebe que propiedades tan brujas trae el río en su corriente que caminando al olvido al amor retorna siempre o tal vez no sé el río sino mis ganas de ver las que me llevan y traen a tu provincia celeste cada vez que y salamacho y salamacho su bandera de señal hoy me he puesto a llorar por mi tierra pachamama solar quebradeño hoy me he puesto a pensar en mi guagua en mi te que es mi chola mi perro hoy me he puesto a cantar con mi caja tal vez lejos muy lejos del cerro hoy he visto a la pura en un sueño verdito gran marrón colorada y sentado a la uva pacheta juntito a mi que la llora y te vi tu mahuaca callada con tus calles angostas y claras tus tapiales pircas y angiales tus ovejas tus burros tus cabras ay jujujuy ay jujuy ay jujuy ay jujuy jujuy cito de mi alma ay jujuy ay jujuy ay jujuy ay jujuy ay jujuy jujuy cito de mi alma ay jujuy ay jujuy ay jujuy ay jujuy Hoy mis ojos también se mojaron Cuando chachas y bombos sonaban Y el erquencho en mis manos temblaba Y tus valles verdosos miraba Hoy me he puesto a pensar en el Carmen Ramal, puna, quebradas y valles Abra, pam, pam, huaca, la quiaca Un juicito de mi alma encantada Hoy he visto a la pruna en un sueño Verdito, gran, marrón, colorada Y sentado a la unia pacheta Bien juntito a mi pena llorar Y te vi tu mahuaca callada Con tus calles angostas y claras Tus tapiales, pircas y antiales Tus ovejas, tus burros, tus cabras Ay, juju, ay, juju, ay, juju Un juicito de mi alma Ay, juju, ay, juju, ay, juju Un juicito de mi alma Música Música Gracias por ver el video.